ayer justo digo que su digo que su digo que su digo que su supolística mira lo que para mi significa este draft a ver el significado cual va a ser cual es ahí la tiene ahí la tiene acá acá aquí está ahí está el significado de draft listos de negris rayado al fútbol zapatillo esta canción que vamos a cantar el lunes les debo la de Aldo porque lleva más rollo vamos a cantarla de Ángel Reina no podía por favor para acá porque está casado el otro todavía no ok échale Ángel Reina su canción achis cuanta la letra jajajaja jajajaja perdón 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 no pues si la acabo de terminar a ver si me sale venga listo ahí si la llevo está muy bueno a ese chavo lo busqué en el draft acércate dicen que es una estrella y su precio era como de crack por mi que Messi fuera fuera dicen que es bueno para grillar que hay pedo donde llega por eso no se lo querían quedar a ver que güey si le entra yo vi que se estaban riendo y dije casi le entré casi le entraba yo me rajé cuando los billetes ellos contaban pues se reían del ángel reina ya nos apamos del ángel reina ya nos libramos a ver si con tuca se pelea otros decían ahí otros decían con ángel reina la estás hurrando un alacrán tú estás tú echando mejor no compres al ángel reina falta falta el corito para arriba puede ser goleador puede meter dos cenas pero en el vestidor no vale la pena prefiero a chamagol o hasta a quiquín de vuelta pero a los tigres no viene el ángel reina bárbaro bárbaro ingeniero bárbaro ingeniero muchas gracias pásenle que viene ingeniero voy para allá voy para allá mi Toño voy para allá dos minutos dos minutos rapidito vengo bien bien pásame las hojitas pásame las hojitas ahí está la novela ahorita hablando de el equipo de ti la novela de de chivas a ver con rayados ahí te va usted sabe todo ¿eh? todo lo quería américa también en serio lo quería américa a denigris y lo quería chivas también lo quería voy para su casa ¿eh? voy lo quería para su casa también este ya se me fue aquí la onda de esto ya se me fue aquí perdón ya se dice que palos lo está buscando liverpool ¿qué? no se rían dicen que debe tres meses de tarjeta al vato al palos aquí en la de gonzalitos reina es conflictivo por su apellido reina porque se apega reina si fuera rey pero las viejas son conflictivas así son las reinas ¿no? no pegó está bueno está muy bueno está muy elevado ¿eh? está muy elevado me tope a Bucetich me tope a Bucetich yo bien presumido le dije allá en Cancún ¿qué hubo Bucet? voy por cuatro contrataciones y me dijo ¿y qué? yo voy por cincuenta y ocho nosotros vamos por cincuenta y ocho le dije ah si me mató el gallo cincuenta y ocho ¿para qué? me dijo cinco arquis tres ingenieros y cincuenta albañiles para acabar el bici tal vez ya nos sube cambiar ¿eh? ahora sí treinta segundos treinta segundos a sáquete de estelar el juego insiste en jugar primera división él asegura que va a cerrar bocas que empiece cerrando aquí la de la mendiga había santiago porque esa vez no voy a ganar le dicen el crack a Cuauhtémoc porque camines oye crack 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 ahí nos vamos mendigos que viene algo el equipo de tigres no no el equipo de tigres gracias nos vemos mañana ¡alguien del alma! ¡alguien del alma!